Que ya luego digas Que tantos recuerdos me traen Y recordé Con tanto amor Lo que te decía Que no tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Si así tú me quieres Pero si no puedes Yo no tengo dinero Ni nada que más Ni único que tengas Si así tú me quieres Pero si no puedes Yo no tengo dinero Un aplauso, mi amiga Ahora que te encuentras tan lejos de mí Cumpliendo lo mucho que te quiero yo Me siento tan cansado de pensar en mí No hay que preguntarme dónde estás Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo triste Abandonado Vida tú eres todo Lo que tengo Y ya dejado soy yo Yo le he pedido al cielo Que deje de A mí Yo le he pedido al cielo No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí No se ha dado cuenta de pensar en mí En mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado